Si te enseñara a seguir mis pasos, a no tener celos porque me han mirado Si te enseñara, Dios mío, que fracaso, ya no serías amor, mi pequeño diablo Si te enseñara a ser más sincero, te burlas del mundo tremendo embustero Si te enseñara a ser más detente, ya no serías amor, el mismo de siempre, siempre, siempre Y es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel Me has hechidado, has hecho trampa Y es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel Tal como eres, me gusta y basta Si te enseñara a ser ordenado, algo más puntual y menos despistado Si te enseñara a ser más paciente, solo serías para mí, un hombre corriente Si te enseñara a ser tan loco, a pensarlo todo muy poquito a poco Si te enseñara lo malo y lo bueno, ya no serías amor, lo que yo más quiero Siempre, 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 siempre Y es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel Me has hechidado, has hecho trampa Y es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel Tal como eres, me gusta y basta Y es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel Me has hechidado, has hecho trampa Y es que tú eres mi cara dura, siento tu encanto a flor de piel